No le doy Contamos vos mejor, algo interesante Hoy es todo tan lindo, ni un pastor nuevo Un misionero que estaba... ¿Por qué mierda lo decía así ahora? ¿Así como? ¡Ay, hay misioneros! ¡Estoy un poco más ubicada, mamá! ¡Tiene una cosa de Dios! No, mamá, mamá les contaba Un misionero de misiones A ver, a ver como un misionero de misiones Es un misionero que misiona, que habla la palabra de Dios Que misiona por el mundo, no porque sea de misiones Bueno, y empezó a contar de ser la luz y la sal en la tierra Y estas cosas que son buenísimas, ¿verdad? Qué interesante, ¿en serio? Encima, nada, esas cosas que cuentan, viste Cortémoslas Vamos a inflar unos globos Vamos a adornarnos de cartel No sé, vamos a probar también ¿Vale? Si, esto más que un artista me veo como que parece un velorio No, no, no Está pagada Se me escapó, no me miren así ¿Eso es fondal? Sí, fondal Me puso de moda ahora, ¿no? Por él No, 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 cuñadita, a ver, a ver, no es que se puso de moda Nada, que hoy en día la gente es tan cómoda Que todo el tiempo, nada, prefieren hacer cosas más fáciles Como imprimir una fotita y ponerla arriba a la torta y ya está Chao Te quedé en el problema Ah, ¿sabés que nos dio a hacer el cotillón? Hasta que no Sí, sí Me dijiste que vaya Y unos aromas así como cartelinas enormes No sé cómo nos hacen, ¿verdad? Pero hermoso, pero nosotros dijimos Vamos a hacer torta de fondant Como corresponde, tradicional, como puede ser Así que hoy vamos a comer, torta de fondant ¿Quiere que te ayude? No, déjalo, tendrá tu marido Yo una cosa ¿Vos sacarás medidas? ¿Yo hago el presupuesto? ¿Ya está? Sí, bueno, pero igualmente... ¿Querés elegir un color? Azul, rojo, lo que quieras Hacemos las dos piezas, las pongo en el alquiler Eso sí, pero... No hablaste para mí, olvidate Lo hablaste con Ana primero, ¿verdad? No me importa, Ana la banda al fondo con el perro No, no, dale, pero... Hablalo primero ¿Qué? Yo empiezo a gritar, sabés que es enojo para nosotros, ¿no? Hablás de lo mejor ¡Bien! ¡Ay! ¿Cómo están mis hermanitos? Bien Los favoritos de la casa ¿Bien? ¿Todo bien? Sí, sí, ¿qué hablamos? No, les estoy comentando que voy a hacer dos cuartos acá Va, en realidad vos te vas a pasar al fondo Ah, ah, o que sea, vas a tirar mi cuarto Porque ese es el mío, el que está ahí, en mi habitación Bueno, bueno, escuchame Te pasas al fondo, no hay problema Es la que no tiene techo Bueno, Ana, le ponemos una estufa y ya está No, 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 no No, 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 no No, claro, no, porque para el verano está Para el verano viene bien Ahora el invierno es un poquito una cagada Pero bueno, puede ser, puede funcionar Estoy viendo que tenés todo como armado Como en tu cabeza, ¿no? Sí O sea, querés hacer dos habitaciones No, hacer dos medidas, nada más Ah, medidas ¿Vos vas a sacar dos medidas? Sí Mirá, mirá, mirá Qué interesante, me gusta que lo estás armando todo Ahora yo pregunto ¿A quién carajo le pediste permiso para hacer cambios acá? No, bueno, Ana, nosotros somos dueños también de la casa Entonces... ¿Dueños? ¿Vos dueño de acá? ¿Dueños de esto? Hace 10 años que ustedes se fueron de acá Cambios, cambios De repente el nene quiere venir y modificar, hacer dos habitaciones Mandarme a mí a la habitación de los hombres, ¿no? No, 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 acá no va a haber ningún cambio, querido, ¿no? No Así no es la cosa, ¿eh? ¿A mí cómo es? Yo voy a hacer dos cuartos para tener un ingreso extra para todos Ah, bueno, un ingreso extra para todos Por mí, háganme a quien quieran No, sí, vos lavate las manos como siempre, no pasa nada No pasa nada Bueno, bueno, ya que estamos hablando del tema Les queríamos contar Que... Con Omar Terminamos nuestra casa ¡Bien! 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 Bueno, como Dios nos está ayudando tanto a nosotros Nosotros queríamos ayudarnos a ustedes Y... Queríamos... ¡Venderles nuestra patita a casa! ¡Bien! 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 ¡Me encanta que vengas un pedacito de la casa! ¡Me encanta! ¿Y qué pedacito hablas? Nah, por el... El porcentaje que te tocó ¿Y qué pedacito hablas? Te tocó un pedacito muy chiquito de la casa Pero bueno, bien ahí que la vas a vender Para un poquito, soy religiosa pero tampoco me lo atudo, Daniel, ¿eh? A ver, a ver, a ver, vos, religiosa, religiosa Eso te enseñé la inteligencia vos, ¿eh? Hoy es el cumpleaños de mamá No vamos a estar hablando de la venta de la casa, justamente A ver, a ver, ¿qué venta de la casa, Alba? Si acá no se va a vender nada Entonces, ¿para qué te harás comida? La casa de los dos La mata un poco, acá no se va a vender la venta de la casa, ¿ya ves? ¡No! ¡Hay venta de la casa! ¿Lo entienden o no? No va a haber venta... A ver, vos, ¿qué te piensas que sos? Hace cinco minutos que estás acá ¿Qué te piensas que sos? Que de repente venís con la luz, la sal... ¿Vos sabés quién paga la luz acá? ¿Sabés quién paga? ¿Sabés quién paga la luz acá? Lucas, a ver, ¡yo! ¡Yo me hago cargo de todo acá! ¡Cinco habitaciones! ¿Sabés lo que es mantener? ¡Cinco habitaciones! ¡Vos sacamos un patín con la fe que yo! ¡No! ¿Qué no vas un día de mi mamita? Bastante bien te vendría ¿Para qué? ¿Para qué? ¿A dónde querés venir mamá? No va si vos sos una luz ¡Vas de la luz! No va a tomar Tomar Te juro que la callazo Le rompo la maceta en la cabeza No va a ver ¿Qué? Bueno, a ver ¿Qué les pasa a ustedes? ¿Qué les pasa si ahora de repente nunca vienen acá y quieren venir a vender la casa? ¿Sabés quién te pensás lo que son? ¿Vos que venís acá a hacer modificaciones ¿Qué te pensás que son? No, eh, eh ¡Bajá un cable conmigo! ¡Bajá un cable! ¡Bajá un cable! ¡Ahora a mí no me quitará nada! ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? ¡Basta! ¡Basta! Hoy es el cumpleaños de mamá y a ustedes lo único que les importa es lo material ¿Vender una casa? ¿No pueden pasar una tarde linda como hermanos? A ver Omar Ayudale a Juan a entrar a los globos ¿Por qué yo? ¿Por qué nunca haces una mierda? ¿Por qué nunca haces una mierda? Siempre estás todo el día ahí sentado Ayudale a lo que estoy diciendo Y vos a ver si podemos arreglar este cartel de mierda que no... no tiene arreglo, pero bueno Pero bueno, calmate un poco, calmate Mirá lo que es Pero ¿por qué te pones así? Calmate un poco, pará Ay, está como... Está como... Está re tensa Che Mati Es el cumple mamá Va a ser una tarde linda ¿Está montada hermano? Vamos a poner un poco de música Vamos a cambiar la onda, eh Dale Eh... Ya sé que... Andá a poner un pañuelito blanco Que está muy cortado Ah, sí, un pañuelito blanco Que está muy cortado, dale No, 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 chicos No, Daniel, un pañuelito blanco no Bueno, ¿qué quieres escuchar? No, pero... Ese tío... Es súper triste, ¿no? Si, Ana, quedá traer tocadisco Si no... No, no, no... Daniel... No, Juan. Una tercera idea de las cosas ¿Te voy a mandar a traerlo? ¿Te voy a tirar el impreso? ¡Sí! Algo que me gustaba más Bien Yo voy a tener promueyo El tocadisco, ¿todavía lo tiene? Si Sabes que Ana fría todo el de algodones El tocadisco de mamá está Bien cuidado por ella Que te ofrecí Borrado con mi pelo Vuelvo a ti Lo has despreciado Y en tanto encabado Lo tengo ante mí Con este pañuelo sufrió el corazón Con este pañuelo perdí una ilusión Con este pañuelo llegó el día cruel En que me dejaste gimiendo con él El fiel pañuelito conmigo quedó El fiel pañuelito conmigo sufrió El fiel pañuelito conmigo leí El día de aca que mi lento sufrió Este pañuelito fue Compañuelo del dolor Cuántas veces no besé Con este pañuelito conmigo Gracias.